El tema de paridad de género no es un tema nuevo en Acción Nacional, es un tema que hemos impulsado desde nuestros orígenes. Hay que recordar que Acción Nacional no es mezquino con un tema en comento, creo que acciones tan importantes como garantizar la participación política de la mujer, pues se deben de ver reflejado en una agenda legislativa y no se debe de ver como un triunfo únicamente de una parte del partido que la votó. Hay que recordar también que con esta reforma, bueno, el gran reto de los partidos está no solamente en capacitar, sino presentar a los mejores cuadros al frente de las diputaciones, de las delegaciones, en las listas plurinominales, para que verdaderamente sean las mejores mujeres las que estén enfrentando estos cargos. Sin duda alguna el reto que tenemos es un reto social, hacer que más mujeres participen en política, el reto que tienen los partidos políticos es facilitar esos mecanismos y que verdaderamente sean las mejores mujeres las que estén al frente de estos cargos. Es verdaderamente tener casos como las Juanitas, que ya mencionaba la diputada, las diputadas que me antecedieron, es lamentable que muchas veces se vean a las mujeres como el espacio para llenar la cuota o que si no pudo participar el esposo, el tío, el primo, metemos a la mujer. En Acción Nacional hay que decirlo de manera muy clara, eso no sucede justamente porque al interior tenemos mecanismos reales que garantizan la participación. Y yo sí quiero poner un ejemplo claro de cómo la paridad de género también ha favorecido a los hombres. En las últimas elecciones del Consejo Nacional que tuvimos aquí en el Distrito Federal, fueron más mujeres electas de tal suerte que rebasaban la propia paridad que establecía mitad y mitad y fue un hombre el que sustituyó a una mujer en esa lista. Entonces, en Acción Nacional no solamente estamos listas para este mecanismo que hemos aprobado, sino también insistiremos en que se presenten a los mejores cuadros. Decir que el tema de reelección es fundamental en esta ciudad, no solamente para garantizar transparencia y rendición de cuentas, sino para que también haya un trabajo político en las colonias. De nada nos sirve elegir delegados, de nada nos sirve elegir diputados, pues que después nunca regresan a su distrito, que no pelean por los intereses de las colonias por las que fueron electas. Y bueno, evidentemente este mecanismo de reelección, tanto por la vía directa, pues nos va a permitir que los diputados sí tengan un trabajo en calle, que verdaderamente se enfoquen con los intereses ciudadanos y no únicamente con los intereses de coyuntura.